Aplaudir, porque vamos a dar inicio en lo musical a esta fiesta con brillo, con color y con la escuela de samba sonando aquí y ahora, haciendo su ejercicio también la escuela normal superior número 10 Bienvenidos, bienvenida a normal número 10 nos ponemos a samba y ahora los protagonistas son ellos y ahora los protagonistas son ellos y ahora los protagonistas son ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!